Muy buenos días para todos. Mi nombre es Carlos Humberto Ibarbo, director de la Iniciativa Closes de los Cítricos. Desde el Consultorio de Comercio Exterior, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la Asociación de Citicultores de Colombia Citricauca, ProColombia y la Gobernación de Antioquia, le damos la bienvenida a este programa de formación exportadora de Iniciativa Closes de los Cítricos. Es un placer y un orgullo entregarles desde acá un paquete de formación y el fortalecimiento de conocimientos con respecto a la exportación. Es importantísimo que ustedes aprendan, que reconozcamos qué se necesita para exportar, cuáles son los elementos técnicos que se requieren para hacer esta importante labor, porque aquí la idea es posicionar nuestras frutas en los mejores mercados. Vamos a recibir cinco sesiones en esta iniciativa, en este programa, para que tengamos todos los elementos claros y básicos de los adquirimientos que se requieren para la exportación. Bienvenidos, muchas gracias por su participación, gracias igualmente a las entidades que se han alineado en este proceso y arrancamos. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Ingrid Restrepo, soy coordinadora del área de futuros exportadores en ProColombia para las empresas de agroalimentos y de industrias 4.0. Como lo mencionaba Carlos, pues esta iniciativa y este programa busca presentarles a ustedes una visión de las oportunidades y del proceso de exportación que hay a nivel internacional para el sector de cítricos. Entonces, el día de hoy iniciamos la primera sesión es Introducción a la Internacionalización. Aquí ustedes van a conocer de primera mano cuáles son esas oportunidades, cuáles son esas tendencias del mercado. Vamos a analizar un poco de cifras de exportación y cuál es el camino o el proceso que ustedes deben hacer en el momento de querer exportar sus productos. La segunda sesión vamos a tener exportación de bienes, donde ustedes van a conocer el proceso de trámites y documentos para exportar. Luego todo el tema de logística internacional en la tercera sesión, donde van a revisar cómo dar unos precios en dólares en términos de negociación internacional, cómo funciona todo el tema de distribución física internacional, incoterms, temas de seguros y todo lo concerniente a un proceso logístico de una exportación. Luego vamos a ver régimen cambiario y por último certificaciones internacionales para el sector agrícola. Entonces, nuevamente les damos la bienvenida a todos. Esperamos que este programa sea de mucho provecho para todos ustedes y estamos abiertos pues para apoyarlos en todas esas iniciativas de exportación que ustedes tienen a través de ProColombia y de la Cámara de Comercio de Medellín. Entonces, la sesión de hoy vamos entonces de 8 a 10. Queremos pues como iniciar muy puntuales con las personas que ya tenemos conectadas. Vamos a, digamos que durante el seminario vamos a tener unos espacios donde ustedes pueden hacer unas preguntas. Entonces, el chat está habilitado en cualquier momento. Durante la presentación ustedes pueden ir preguntando en el chat y luego vamos a tener unas pausas y durante esas pausas se va a dar respuesta a los interrogantes que ustedes tienen antes de comenzar pues como o abordar un nuevo tema. Entonces, vamos a empezar con contarles la agenda para el día de hoy. La primera, en la primera parte vamos a ver la importancia de la internacionalización y por qué el empresariado colombiano debe apostarle a la internacionalización, qué ventajas tiene, cuáles son esas motivaciones que tienen las empresas en el momento de internacionalizar su empresa. Luego vamos a conocer un poco de oportunidades y tendencias de los cítricos en los mercados internacionales. Estas son búsquedas e investigaciones de mercado que ha realizado ProColombia donde a través de nuestras oficinas comerciales hemos identificado cuáles son esas tendencias que nos exige el mercado para llegar con nuestros productos de una manera efectiva. Luego vamos a ver los servicios de acompañamiento al exportador que tiene tanto ProColombia como la Cámara de Comercio y finalmente cómo pueden entonces ustedes iniciar un plan exportador. Entonces, lo primero con lo que quiero arrancar es qué pensamos cuando nos hablan de exportar. Entonces, los invito a que nos cuestionemos eso, que reflexionemos un momento sobre esa pregunta y es cuando nos hablan de exportar, qué es lo primero que pensamos, ¿cierto? Muchas empresas pensarán, no, exportar es muy difícil, solo exportan las empresas grandes, bueno, se necesitan músculos financieros muy grandes para poder exportar, mi producto no creo que sea exportable, ¿cierto? Entonces, vienen muchos temores y muchos mitos que de cierta manera hacen que veamos cada vez más lejano el tema de internacionalización. La idea con este programa es que ustedes puedan despejar todas esas inquietudes y encuentren en la internacionalización un camino un poco más tranquilo para sus procesos de comercialización. Entonces, aquí cuando hablamos de internacionalización, tenemos que hablar también de globalización y es porque si a nosotros nos llegan productos de diferentes países y el mercado está saturado y tiene presencia de productos, por ejemplo, cítricos de diferentes países, pues esto no tiene que ser solo una amenaza, sino también una oportunidad para que mis productos de igual manera puedan llegar al mercado internacional. Lo que hace la globalización es precisamente eso, que haya ese flujo comercial entre los países, de manera que no solo nos inundemos de importaciones, sino que Colombia también tenga la posibilidad de llegar con sus productos a diferentes mercados. ¿Cómo saber si estoy listo para exportar? Entonces, ya sabemos que a nivel internacional, pues tenemos muchas posibilidades para exportar nuestros productos. Yo les cuento que a ProColombia llegan constantemente empresas de todo tipo de productos, o sea, llega desde el señor que tiene trapeadores hasta el que quiere exportar borojo o cálculos de vaca o aguacate, o sea, absolutamente todos los productos tienen cabida en el mercado internacional, pero tenemos que hacer un paso a paso para conocer si estamos listos para exportar y cómo es ese proceso para llegar efectivamente, porque no es vender por vender. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es nuestra capacidad de producción, ¿cierto? Cuando pensamos en mercados internacionales, inmediatamente debe estar directamente relacionado con la capacidad de producción que yo tengo, porque en los mercados internacionales, cuando yo voy dirigido a un cliente potencial, las cantidades que me van a pedir no van a ser las mismas que me piden en el mercado nacional, son mucho mayores y nos piden producción constante, ¿cierto? Pues en la medida en que la curva de producción lo permita. Obviamente hay productos en los que uno no puede tener todo el año, pero sí, uno puede tener abastecimiento todo el año, pero sí, la idea es que tratemos de ser constantes en los tiempos en los que sí tenemos fruta. Entonces, importante el tema de capacidad de producción. Entonces, ustedes se preguntarán, no, pero es que yo tengo una finca pequeña, no, yo creo que con lo que tengo no alcanzo a atender la demanda internacional, ¿cierto? Entonces, ahí es donde vienen todas estas iniciativas de clúster, de alianzas, de consorcios, porque lo que buscan es que un productor pueda llegar a exportar directamente a un cliente en el exterior, siempre y cuando busque oferta a través de diferentes aliados o que se una a diferentes productores de la región para llegar al mercado internacional. Entonces, digamos que si yo no tengo esa capacidad de producción, si mis capacidades de producción no son tan altas como las exige el mercado internacional, pues tengo la facilidad de aliarme, crear unos consorcios con productores para poder abastecer esa demanda internacional. Entonces, ese es el primer punto. El segundo es si su producto cuenta con vistos buenos para exportación. Entonces, una vez yo tengo la capacidad de producción, pues empiezo a revisar cuáles son los vistos buenos que me exigen tanto los mercados internacionales como mi país para poder salir. Ejemplo, el ICA como exportador. Si yo quiero llegar al mercado de Estados Unidos, ¿qué condiciones me exige este mercado para poder vender mi fruta allá? Entonces, tenemos que empezar a conocer cuáles son esas condiciones de acceso, cuál es nuestra capacidad o nuestras posibilidades para saber si cumplimos con esas condiciones. Otro punto importante es si la empresa vende a clientes nacionales. Sabemos que esto no necesariamente es un requisito que usted tenga que vender en el mercado nacional para poder exportar. De hecho, hay muchas empresas que desde que se constituyen tanto su visión empresarial como su producto iba destinado única y exclusivamente para el mercado internacional. Entonces, uno encuentra empresas de flores que dicen, no, pues yo no vendo flores acá en Colombia porque no me las pagan al mismo precio que en el mercado internacional. Entonces, mi producto va única y exclusivamente dirigido al mercado internacional. Entonces, no es un requisito, pero el tema de tener ese, eso nos da un plus. Cuando uno vende en el mercado nacional, cuando uno tiene una experiencia comercial, pues le da mayor confianza y mayor soporte al cliente en el exterior, ¿cierto? Que usted ya conoce sus canales de comercialización, está bien, digamos, está bien rankeado en el tema de precios, tiene toda esa experiencia comercial que ya se le ha brindado el mercado nacional. Entonces, de cierta manera genera confianza, aunque no sea, pues un requisito, pues, de ley. ¿Listo? Otro punto es tener una estrategia de internacionalización clara y eso es súper importante que nosotros sepamos cómo vamos a llegar a esos mercados internacionales, ¿cierto? Entonces, yo digo, ve, no tengo la suficiente capacidad para exportar, entonces voy a crear un consorcio, voy a hacer una alianza, voy a hacer, no sé, voy a constituir una comercializadora internacional junior para comprarle a otros productores y vender no solo lo mío, sino lo de otro productor. ¿Y cómo voy a llegar y a qué mercados voy a llegar? No es solo que, no, es que yo quiero vender en Europa porque me han dicho que es que en Europa la fruta la pagan mucho mejor que en el Caribe, ¿cierto? Pero, ¿qué capacidades tengo yo? ¿Qué cualidades y qué calidades tiene mi fruta para poder llegar a un mercado como el europeo? ¿Cierto? Entonces, no es llegar por llegar, se debe hacer una investigación de mercados, se debe tener una estrategia clara de penetración en un mercado internacional para que en el momento en que nosotros contactemos a ese cliente internacional, pues, tengamos todas las calidades y todas las capacidades para llegar eficientemente y cerrar negocios. Luego tenemos cuenta con capital financiero para iniciar su proceso de exportación. Ahí es algo que le repito mucho a mis empresas exportadoras y es que exportar no los va a volver ricos de la noche a la mañana. O sea, no crean que porque una empresa exporta hoy ya se volvió millonaria. No, de hecho, para exportar es necesario contar con un capital financiero para iniciar esos procesos de exportación. ¿Por qué? Porque ustedes tendrán que sacar permisos o vistos buenos, certificaciones, van a tener que enviar muestras, ¿cierto? Hacer un tema de mercadeo. Entonces, todo eso requiere una inversión de capital para iniciar sus procesos de internacionalización, que luego más adelante cuando el cliente, pues, desaparezca el cliente y sea un cliente constante, pues, van a, digamos que van a recuperar esa inversión. Pero de entrada es necesario que la empresa cuente con ese capital financiero y yo diría que también humano. Es súper importante el capital humano en un proceso de exportación. ¿Por qué? Porque muchas veces encontramos empresas que, y es la realidad de todas las empresas en Colombia, o sea, eso no les pasa solo a las de cítrico, a todas las empresas. Y es que son empresas donde el mismo gerente es el comercial, es el de exportaciones, es el contador, es el de los tintos, es el de todo. Entonces, un proceso de exportación demanda tiempo, demanda conocimiento, que a veces el gerente por sus múltiples ocupaciones, pues, no puede atender todas las cosas a la vez, ¿cierto? Entonces, vemos que el proceso o el gerente lo ve como un proceso, digamos, lento, muy demandante en tiempo. Entonces, dice, no, yo mejor no voy a exportar porque es que exportar es muy difícil, ya llevo tres meses acá y no he podido. Entonces, es importante contar con un recurso humano calificado que le pueda apoyar a usted en su proceso de exportación. Desde cómo se hace una factura, venga, hagamos una lista de precios, tengamos ese contacto rápido, oportuno con el cliente, porque es que no, yo le escribí al gerente para que me enviara una cotización y han pasado tres meses y no me ha respondido. No es que el gerente ha estado ocupado, es que imagínese que tenía que entregar informes de contabilidad y una cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces, es importante disponer tanto de recurso financiero como ese recurso humano. Si la empresa no tiene el recurso humano, no, es que yo apenas estoy empezando, ¿cómo voy a contratar una empresa, una persona de comercio exterior, un negociador internacional? Es cierto, pero hay muchas posibilidades como es el tema de contar con practicantes. Hay practicantes que son muy buenos y que ustedes pueden delegarles toda esta información, toda esta responsabilidad que es todo el tema de carpintería, de partidas arancelarias, de cotizaciones que tengan un muy buen nivel de inglés y sus mercados son de habla no hispana. Entonces, sería bueno pues como contar con este recurso. Entonces, cuando hablamos de internacionalización, también hablamos de oportunidades. Vamos a ver qué oportunidades tiene Colombia para exportar cualquier tipo de producto o servicio a nivel internacional. Entonces, tenemos grandes ventajas. Una de ellas es que tenemos acceso a 60 países con más de 1.500 millones de consumidores. Esto, digamos, gracias a los tratados de libre comercio que tenemos, Colombia se ha dedicado pues en los últimos años a crear nuevos tratados de libre comercio de manera que ustedes puedan aprovechar la globalización y llegar más eficientemente y ser más competitivos en los mercados internacionales. Entonces, los puntos que ven en verde son todos los tratados que ProColombia tiene vigentes, es decir, que ya están, ya se pueden utilizar, ya se pueden hacer uso de ellos. Hay otros que están en negociación, como es el caso de Japón, suscritos, como en el caso de Israel, que incluso pues ya está en por aval de la, de la cámara de, pues del Senado de ambas partes y va a entrar muy pronto pues ya en vigencia, o sea, ya empieza a operar. Vamos a ver entonces acá un poco acerca de cuáles son los tratados que tenemos. Entonces, tenemos 15 tratados de libre comercio, tenemos tratados con México, Triángulo Norte, CAN, CARICOM, Chile, bueno, aquí pueden ver, está con Costa Rica y con Corea, Alianza Pacífico, Chile, México y Perú. Estos son, y Unión Europea, que es uno de los más, más importantes pues que tenemos junto a Estados Unidos. Entonces, estos tratados nos dan la posibilidad de llegar a esos mercados internacionales siendo muy competitivos frente a otros países, porque nos dan ciertas ventajas para ingresar nuestros productos. Ejemplo, si yo fuera a negociar con Estados Unidos, mi producto al ingresar a Estados Unidos tiene mayor ventaja en cuanto a los impuestos que debe pagar mi cliente para ingresar el producto, que si se lo comprara de pronto a un, no sé, digamos a un Guatemala, con quien no tiene tratado de libre comercio, un ejemplo, ¿cierto? Entonces, digamos que yo tengo, o Sudáfrica, yo tengo unas ventajas frente a esos países porque puedo llegar a unos precios mejores, más competitivos que los demás. Eso es importante conocerlo porque cuando yo estoy en negociaciones con un cliente, yo le digo, venga, es que usted cómprame a mí, no le compre a España, no le compre a Sudáfrica, cómprame los cítricos a mí, que conmigo usted tiene una ventaja y es que entra 0% a Arancel, es decir, paga cero impuestos, mientras que con otro país usted pagaría el 15%. Entonces, esto ya lo van a ver más en detalle cuando vean el proceso de exportación, pero básicamente es importante que ustedes conozcan con quiénes tenemos tratados y puntualmente para su producto, cuáles son los beneficios que tiene ese producto en esos tratados puntuales. Entonces, eso es una manera también de identificar un mercado potencial. Si yo quiero exportar a Estados Unidos y también a Canadá, entonces yo reviso, es que para llegar con mi fruta a Canadá, mi cliente tiene que pagar 25% de Arancel, mientras que si voy para Estados Unidos, mi producto llega con 0% de Arancel. Entonces, yo digo, no, pues mejor exporto a Estados Unidos porque voy a ser mucho más competitivo que si llegara a Canadá. Entonces, eso es algo que deben ustedes empezar a analizar con su producto, cuáles son los beneficios que tienen para los diferentes tratados de libre comercio. Tenemos a menos de seis horas en avión, las principales, acceso a las principales ciudades en las Américas. Tenemos 1,109 frecuencias internacionales directas por semana, más de 5,600 frecuencias domésticas por semana. O sea, el tema de transporte para nosotros y de logística internacional no es un impedimento porque se puede hacer. Digamos que no, y siendo muy realistas, no es que tengamos los precios más competitivos pues del mundo. Eso es algo y es una tarea que se debe mejorar porque intervienen muchos temas, temas de petróleo, temas de carreteras, de acceso al mar. Bueno, pero digamos que en temas aéreos somos mucho más competitivos. Tenemos 4,500 rutas marítimas de exportación y llegamos a 680 puertos en el mundo. O sea, tenemos, gracias a la ubicación estratégica que tiene Colombia, donde podemos tener acceso por el Pacífico, por el Atlántico, podemos llegar mucho más rápido que otros países que están mucho más al interior, que difícilmente tienen acceso o rápidamente tienen acceso a los dos océanos, pues vamos a ser mucho más competitivos y más rápidos para llegar. Por ejemplo, en acceso a Estados Unidos llegamos en tres días marítimo, a China en 29 días, a Perú, al Callao llegamos en dos días, y a Holanda, al puerto de Rotterdam en 13 días. Entonces, esto es una ventaja grande para nosotros que tenemos que aprovechar. Somos Estado miembro, entonces, de la Alianza del Pacífico, que en el Tratado de Alianza del Pacífico tenemos a México, Colombia, Perú, Chile, Australia y Nueva Zelanda. Y lo que buscamos es, mediante este acuerdo, es una integración comercial regional y de libre comercio para aprovechar las plataformas regionales y promover las negociaciones de acuerdos comerciales. Esta plataforma, digamos que Australia lo vemos súper lejano. Lo que hacemos con el tema de Alianza del Pacífico es que por la ubicación que tiene Colombia podemos llegar mucho más rápidamente a Australia y Nueva Zelanda. Entonces, teniendo ese privilegio de ubicación geográfica, pues lo que buscamos es que mediante el tratado se pueda tener también una posición privilegiada en tema comercial. O sea, que nosotros negociemos y tengamos unas ventajas competitivas bastante grandes a través de este TLC. Entonces, digamos que conociendo todas esas ventajas que tiene Colombia de los tratados, de cómo llegamos eficientemente a sus mercados, pues tenemos todo el mundo a nuestra disposición para poder aprovechar, ¿cierto? Entonces, lo primero y retomando pues como todo el tema anterior es validar mis capacidades, qué tengo, qué soy capaz, hasta dónde puedo llegar, qué necesito adicional para llegar al mercado internacional, para luego conocer todas las ventajas comparativas que tiene Colombia y luego empezar a analizar cuáles son esas oportunidades y tendencias del mercado para el sector puntual de cítricos. Entonces, vamos a empezar a revisar cuáles son esas oportunidades que se han identificado para el mercado internacional de nuestros productos. Como les decía, ProColombia tiene oficinas en 33 países y esas oficinas se encargan de identificar oportunidades y tendencias en esos países para los diferentes sectores y productos o la oferta que nosotros tenemos en Colombia. Entonces, vamos a ver un poco sobre el tema de exportación de frutas frescas. Como saben, las principales frutas frescas que se exportan en Colombia son banano, aguacate, gulupa, ochúa y limón. Aquí pueden ver al lado derecho los principales mercados a los que llegamos con frutas frescas. Está Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, Alemania. Y hemos visto que el crecimiento ha tenido como un crecimiento del 16.4% en los últimos años. Entonces, hay muy buena oportunidad en el mercado internacional para el tema de frutas frescas. A través del aguacate se nos han abierto nuevos mercados. Por ejemplo, el tema de Corea. Estamos llegando con pulpa de aguacate a Corea y eso nos ha permitido que, eso nos ha abierto la puerta a que podamos llegar con pulpas de otras frutas, de pronto exóticas a Corea. Recientemente tuvimos una exportación a China de pulpas de fruta. Había limón, había maracuyá, mora, uchuba. Estaba también borojó. Entonces, gracias a eso, digamos que cada vez se conocen más las frutas de Colombia, se conocen sus calidades y podemos llegar eficientemente a estos mercados. Bueno, entonces, ¿a dónde van dirigidas las exportaciones de fruta fresca? Pues el 80%, el 80.9% de las exportaciones que nosotros tuvimos en 2019 fueron a Europa. Ese es nuestro principal mercado de frutas frescas. Nuevamente se repite banano, aguacate, limón, uchuba y gulupa. Y los departamentos de donde principalmente se exportan las frutas frescas, entonces tenemos Antioquia, en el primer lugar, Magdalena, Cundinamarca, Bogotá, Risaralda, Valle del Cauca. Digamos que son como los principales departamentos de donde se originan las frutas frescas que se consumen actualmente en Europa. En 2020, las exportaciones colombianas de limón Tahití, vamos entonces a revisar puntualmente en el limón cómo están los mercados, marcaron un decrecimiento, marcaron los 11.9 millones con un decrecimiento del 55%. Entonces, como pueden ver, no es que haya un decrecimiento. Lo que pasa es que acá estamos comparando el 2019 con lo que llevamos del 2020. Realmente no hay un decrecimiento en todo el 2019. Vendimos cerca de 26 millones de dólares y a lo que llevamos en este primer semestre del 2020 llevamos 11 millones, casi 12 millones de dólares, ¿cierto? Entonces, digamos que vamos como por la mitad como para cumplir como con los 24, 26 millones de dólares que se hizo en el 2019. Entonces, yo diría que a cierre del 2020 podríamos estar hablando de cifras similares a las del 2019. Claro que ahí cabe anotar, pues, como lo que pasó con el COVID, todo lo que se viene en todo el tema de esta pausa económica, por así decirlo. Entonces, pueden variar, pero pues ya a lo que llevamos del 2020, a este primer semestre, ya llevamos casi 12 millones de dólares, frente a los 26 que se hicieron durante todo el año en 2019. Los principales destinos de las exportaciones colombianas de limón en 2019 y 2020 están Estados Unidos, Países Bajos, Puerto Rico, Alemania, Guadalupe, Martínica, República, Curacao, Italia y Bélgica. Lo que ven en azul es el 2019 y lo que ven en rojo es el 2020. Entonces, obviamente es mayor el 2019, pues, porque no hemos cerrado año. Entonces, a lo que llevamos, vamos muy bien. Hemos ido en el primer semestre casi que en la mitad de lo que llevamos, pues, de 2019. Entonces, yo creo que nos vamos como aproximando a una muy buena cifra de cierres, pues, dependiendo, pues, de cómo se comporte el comercio en este segundo semestre. Bueno, las exportaciones colombianas de naranja, entonces, vamos a ver, marcaron los 3.6 millones de dólares. Acá, este tema de crecimiento, pues, no lo podemos analizar todavía porque no hay un cierre de año. Vuelvo y les repito. Simplemente vamos a comparar las cifras del 2019 frente a lo que llevamos del 2020. Como pueden ver, en 2019 fueron 6 millones 269 mil dólares. Y al primer semestre de 2020 llevamos 3 millones 660 mil dólares. O sea que sí, vamos en la mitad de la cifra de 2019. Los principales destinos de las exportaciones de naranja entre 2019 y 2020 han sido Ecuador, Guadalupe, Martinica, Curacao, Guyana, Francia, Puerto Rico y Aruba. Estos son los principales compradores que tiene que tiene Colombia en este momento de naranja. Vamos a conocer entonces las empresas exportadoras de limón desde Colombia. Entonces, acá tenemos las compañías, cuánto exportaron, cómo ha sido su participación entre 2019 y 2020. Entonces, podemos ver Rosdell, Orange Sport, Las Lajas, Terra Trading, Selly Fruit, Exportaciones Colombianas Agropecuarias, Compañía Pecuaria Agrícola, Fresh Tourm, Ecodanimar, Productos de los Andes y pues entre otros que se distribuyen entre varios productores o varios exportadores que hay pues como un gran número. con una participación del 36 puntos, del 36 por ciento, perdón. Si vemos la principal compañía exportadora de limón en este momento por su participación dentro del mercado es Rosder. En exportadoras de naranja ¿quiénes tenemos? Entonces, tenemos Selly Fruit con el 22 por ciento del mercado, Molly Fruit con el 18, Cítricos Túnez con el 16, comercializadora Import and Export Fruit and Coffee Colombia con el 9.35 y comercial Juliana con el 7.38. También tenemos otras compañías como Compañía Pecuaria Agrícola, Espose Anica, Agrin de Futuro, Productos de los Andes y Lozano Barbosa Pablo, entre otros. Digamos que sí se concentra en gran medida pues como en estas tres primeras empresas, pero en cuanto a monto pues encontramos oportunidades para muchos otros, digamos que está un poco atomizada la oferta. Bueno, entonces, dentro de las investigaciones que ha hecho ProColombia, hemos identificado a Canadá como un mercado tendencia, es decir, no tenemos una participación activa en estos momentos, no es un mercado de oportunidad en estos momentos porque no es el que más nos compre, pero es uno de los mercados que más compra cítricos en estos momentos y lo hemos identificado como tendencia en el mercado para el mercado de cítricos. Entonces, si les parece, antes de iniciar con el tema de cítricos, quisiera abrir como el espacio de preguntas. Alejandro, miremos si hay preguntas hasta el momento. Recuerden que pueden ingresar sus preguntas por el chat, todas las inquietudes que tengan, aportes, lo pueden hacer a través del chat y vamos a tener como estos espacios cada vez que cerramos un tema, pues de dar respuesta a los interrogantes que hayan frente a ese tema que se planteó inicialmente. Ingrid, pues por acá nos estaban preguntando en toneladas cuánto sería ese valor, pero nos están aclarando en qué producto, no sé si nos puedas hablar un poco de los productos, más o menos cuántas toneladas se estarían exportando. Sí, si pueden ver acá en naranja, aquí hablamos, están las cifras en dólares y al lado derecho y a izquierdo están las cifras en toneladas, entonces cuánto se exportó en toneladas. Igual, esta presentación, quiero que sepan que esta presentación nosotros se las vamos a compartir a través de la cámara, las memorias para que ustedes ya con calma revisen en detalle pues como todos los puntos que abordamos, ¿cierto? Entonces acá pueden ver lo que está en dólares y a este lado derecho lo que está en toneladas. Ingrid, también nos preguntan que los datos del 2020 son hasta qué fecha? Hasta junio, hasta 30 de junio, o sea, el primer semestre. Los datos del 2020 van solamente del primer semestre del 2020. ¿Alguna otra pregunta? También, digamos que nosotros contamos con un servicio y es que si ustedes quieren profundizar en un tema específico, Ingrid, yo quisiera saber la empresa Frutales Las Lajas que exportó en 2020 132 millones de dólares en toneladas, ¿cuánto es? ¿Cierto? Entonces lo podemos hacer, perdón, 1 millón 325 mil dólares. Eso también lo podemos consultar. Nosotros desde ProColombia pagamos unas fuentes, unas bases de datos donde podemos hacer consultas de quiénes son los exportadores, cuánto exportan, digamos que eso es información más, pues que realmente no es confidencial porque está pública, está en el DANE, simplemente la gente compra, paga por esa información y podemos acceder a información pues como más detallada igualmente de clientes potenciales. ¿Alguna otra pregunta? Sí, también nos están preguntando por acá que si tienen los datos de los principales exportadores sumando todos los cítricos. Pues acá están tanto los de naranja como de limón, están, pues algunos se repiten entre naranjas y cítricos, pero digamos que ahí puede tomar un pantallazo y están todos los exportadores, pues los principales. Si necesitan todo el listado, yo necesito todo el listado de exportadores de naranja con mucho gusto, me pueden escribir y les hacemos la consulta o de un producto en particular, podemos revisar a todos los exportadores por departamento o a nivel nacional. Ingrid, también están preguntando ¿qué porcentaje de las exportaciones de limones fueron realizadas vía aérea y vía marítima? Bueno, este dato no lo tengo en la diapositiva, pero si lo tengo, entonces para la persona que preguntó, con mucho gusto me puede, al final les voy a dejar mi correo, me pueden escribir y le puedo suministrar esa información. porque si la tenemos identificada entre marítimo y aéreo, podemos hacer esa validación. También preguntan que dentro de los análisis del mercado realizado por las oficinas de ProColombia que tiene identificado productos demandados de mayor valor agregado, no solo de frutas, en fresco. Así es, sí, ya más adelante cuando vamos a empezar a ver oportunidades y tendencias, vamos a ver cómo está el mercado de productos en fresco y cuáles son las tendencias del mercado ya en los productos procesados, qué nos están demandando, cuáles productos ya se están vendiendo y las exigencias pues del mercado como tal, hacia dónde va el mercado en los procesados de cítricos. Lo vamos a ver más adelante. Listo, no, esas son las preguntas que tenemos en el momento. Perfecto, no, muchas gracias a todos por sus preguntas, esperamos pues que puedan ser aclaradas, como les digo, no toda la información está contenida en estas diapositivas porque quería darles como un brochazo muy general, una visión muy general de cómo está el comportamiento del mercado, pero si quieren cifras puntuales, información muy puntual y muy detallada, con mucho gusto se pueden escribir y podemos compartirles la información. Quiero que sepan que nosotros tenemos un área dentro de ProColombia que se llama Innovación e Inteligencia Sectorial y esa área se encarga de identificar esas oportunidades de hacer, como su nombre lo dice, toda la inteligencia para los diferentes sectores en diferentes países. Entonces, con mucho gusto podemos compartirles esa información que sea pues de ayuda para ustedes para orientarlos mejor. Entonces, volviendo al tema, decíamos que a través de ProColombia identificamos a Canadá como un mercado tendencia, o sea, no es un mercado al que le vendemos ahorita, pero que es un mercado que compra, que compra a muy buen precio y que quisiéramos llegar. Estamos empezando a hacer una labor a través de nuestra oficina en Canadá de tocar las puertas de ese mercado, de buscar esos compradores para llegar con nuestra fruta a Canadá. Digamos que Canadá tiene una particularidad y es que si Estados Unidos es exigente, Canadá es mucho más exigente que Estados Unidos, ¿cierto? Canadá es un país en el que, digamos, es cerrado, es estricto, exige mucho a la hora de ingresar, pero una vez tú cumples con esas condiciones para llegar a ese mercado, te posicionas y es un mercado, digamos, donde tú ya entras y permaneces por mucho tiempo, ¿cierto? entonces generalmente le compran siempre a los mismos, entonces ya generan esa confianza con ustedes como proveedores y las compras se devuelven constantes, entonces es un mercado bien interesante, exigente, al que si vamos a llegar, tenemos que llegar súper bien preparados porque no hay tiempo para la duda ni para titubear porque inmediatamente nos cierran el mercado si no cumplimos con las condiciones, entonces es bastante interesante este mercado. vamos a ver qué potencial hemos encontrado, entonces encontramos que en 2018 Canadá fue el décimo importador mundial tanto de limones como de naranjas con una participación cercana al 3%, entonces vemos que obviamente hay un top 10 de importadores mundiales, está Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Francia, Reino Unido, Rusia, Italia, Polonia, España, ¿qué pasa? porque estamos tomando el último, se dirán, pero venga, si hay un top 10 y tenemos estos nueve ¿por qué nos vamos al último que está en la cola? Pues precisamente porque estos ya desde Colombia los hemos abordado, nosotros ya exportamos a Estados Unidos, exportamos a Alemania, Países Bajos, desde Holanda, es que es como un puerto o un centro de distribución logística, digamos nuestra fruta llega a Holanda pero desde ahí se distribuye a Francia, Reino Unido, Rusia, Italia, entonces España, entonces ya esos mercados ya conocen nuestra fruta, ya los abordamos, obviamente tenemos que repotencializarlos y buscar llegar cada vez más a un mayor número de clientes, pero digamos que ya hicimos esa conquista, ¿cierto? Ya la conquistamos, ya lo que hay que hacer es fortalecerlo y mantenerlo, pero queremos entonces empezar a abordar Canadá, es un mercado nuevo para nosotros, pues relativamente nuevo, ¿listo? El top 10 de los importadores mundiales de naranja, perdón, entonces acá tenemos los de limón y al lado derecho podrán ver los de, perdón, de naranja, entonces tenemos a Francia, China, Alemania, Países Bajos, Hong Kong, Rusia, Corea del Sur, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, lo mismo, ¿por qué vamos a Canadá? porque es un mercado nuevo para nosotros, ¿qué pasa con Asia, China, Hong Kong, Corea del Sur? Estamos en todo el tema de cumplir con todos los protocolos sanitarios, como les digo, ya hemos empezado a enviar pulpas de fruta de limón, enviamos pulpa de limón y de uchuva, pues y otras cosas, pero en frescos, digamos que están en todo ese proceso de cumplir con las condiciones sanitarias que nos exige el mercado asiático. Aquí también vemos una muy buena oportunidad en el mercado asiático, ustedes saben, es un mercado muy grande, demanda mucho en el tema de alimentos y se está haciendo pues un trabajo a través de las embajadas y de la oficina de fortalecer y de tener presencia con frescos en China y en Corea, que es donde tenemos pues ya digamos un tema comercial ya muy amplio en otro campo, por ejemplo, en cacao, tenemos en aceite de aguacate, pulpa de aguacate y obviamente podríamos mirar en el tema de cítricos procesados como, cuáles serían esos productos puntuales que nos demandarían para llegar a ese mercado. Digamos que ahí vemos oportunidades también con los procesados como les digo y con insumos para la industria cosmética. Entonces, ¿qué tal aceite de naranja? Bueno, no sé, todo lo que se pueda desprender de esos alimentos que puedan ser para la industria cosmética. Entonces, ya hemos tenido solicitudes de clientes potenciales en estos mercados pero puntualmente en aceite de aguacate. Entonces, nos piden mucho aceite de aguacate, aceite de coco, tanto para la industria cosmética como también para la industria alimenticia, pero si se dan cuenta ya no es fresco sino que es procesado. Entonces, ahí podemos ver algunas oportunidades pues más adelante. ¿Quién es el principal proveedor en esos momentos de limón en Canadá? En volumen es México, México es el principal proveedor. Tenemos también, aquí pueden ver cuánto exportaron en 2018 en toneladas y en dólares, cuál ha sido su participación y cómo ha sido su crecimiento. Igualmente, está Estados Unidos, España, Sudáfrica, Argentina. Ustedes se preguntarán, venga, pero ¿por qué Estados Unidos exporta? Es uno de los principales exportadores de naranja si ellos también compran. Sí, ellos tienen una producción de naranja, de cítricos en particular que exportan a Canadá, pero adicional a eso, Estados Unidos funciona como una plataforma logística donde compran a los países de América Latina, Sudamérica y exportan luego a Canadá. Entonces, por eso se ven reflejados en las exportaciones. Lo mismo pasa con Holanda que aparece que importan un montón y luego aparecen como exportador. O sea, son importador y exportador. Sí, porque generalmente compran, adastecen una parte, en gran parte su demanda nacional y el resto lo exportan. Entonces, por eso aparece como exportador, como proveedor y también como cliente. Bueno, el consumo de limones y limas frescas en Canadá es cercano a las 100.000 toneladas al año que se consume más o menos un 2.7 kilos per cápita. Entonces, acá pueden ver pues como la curva de lo que se consume constantemente en Canadá. en 2018 las importaciones de naranja sumaron 136 millones de dólares con un crecimiento anual compuesto del 2% en los últimos cinco años. Entonces, igual, tenemos una curva, pues obviamente acá ha tenido un descenso entre 2014 y 2016, luego crece, está pues como en crecimiento y pues digamos que la torta es bastante interesante y solamente hay muy pocas empresas las que le están que están siendo proveedores de Canadá. Entonces, hay una gran oportunidad porque nosotros podemos llegar a ser competitivos en precios en Canadá dado que si ellos le compran a un mercado como Sudáfrica, como Argentina, donde los costos logísticos pueden llegar a ser mucho más costosos que nosotros pues como por la distancia que tenemos y el acceso fácil que tenemos pues hacia el mercado canadiense. Entonces, ahí podemos ver una oportunidad de coger un pedazo de esa torta que está pues muy concentrada en ciertos proveedores. Bueno, Estados Unidos, Sudáfrica y España representan el origen del cerca del 80% de las importaciones de naranja en Canadá. Entonces, si se fijan, uno se pregunta pero venga, ¿por qué Canadá le compra a Sudáfrica y España que están tan lejos y no le compra a Colombia? ¿Cierto? Digamos que nosotros desde Colombia siempre hemos pues digamos que no pasa solamente en cítricos, pasa en casi que en todo. Nos acostumbramos a venderle a los mismos Ecuador, Estados Unidos y Caribe porque es más fácil llegar porque no me ponen tantas condiciones y nos hemos olvidado un poco de las oportunidades que tiene Canadá, mientras que hay otros países como España y Sudáfrica que sí las están aprovechando. Entonces, pienso que nosotros podríamos llegar a Canadá con unos precios competitivos, con productos de calidad, siempre y cuando, como les digo, cumplamos con todos los requisitos que ellos nos exigen y seamos constantes en esas calidades que ofrecemos porque digamos que otro de los pero que nos ponen los canadienses a los colombianos a la hora de exportar en varios productos y nos lo han manifestado es que nosotros no somos constantes en las calidades de los productos, ¿cierto? Cuando enviamos el primer contenedor es el más bonito, el mejor, las mejores naranjas, el mejor calibre, o sea, todo. Y luego como que nos vamos relajando y ya no cumplimos como con esas condiciones iniciales o esos atributos que teníamos inicialmente que por esa razón fue que nos compraron, ¿cierto? Entonces, no somos constantes y eso ha creado cierta fama en Canadá en el tema de la calidad que nosotros manejamos que es muy buena de entrada pero que luego no la mantenemos. Entonces, eso es importante tener en cuenta cuando lleguemos a un mercado como el canadiense. Otro de los temas es el sanitario. Ellos son muy exigentes en el tema sanitario porque es un país que cuida mucho la salud pública, o sea, ellos cuidan mucho la salud de las personas. Sabemos que en Canadá un gran porcentaje de la población es personas adultos, adultos mayores y Canadá exige muchos o tiene muchos protocolos para el cuidado de estas personas. Entonces, son muy exigentes en el tema sanitario. cumplir con las condiciones sanitarias, de inocuidad alimentaria, con todo ese tema son bastante exigentes. El precio de la naranja canada registra un aumento en el último trimestre de 2019. Entonces, acá pueden ver la curva cómo ha estado, pero pues que en 2019 en el último trimestre sí ha tenido pues como un leve repunte, ¿cierto? bueno, precios de referencia en Canadá. esto lo hicimos buscando pues como unas fuentes en unos supermercados donde ustedes pueden ver esas son fotos tomadas pues sacadas de esos supermercados. Ahí pueden ver la calidad de la fruta, pueden ver el color, todo. Estos son lo que ellos publican en su, pues en la página web del supermercado. Entonces, naranja sin semilla unidad es 1,23 dólar canadiense, la naranja sin semilla en bolsa de 4 libras 5,97 y naranja en bolsa de 3 libras 4,99. Entonces, digamos que hay una muy, o sea, en cuanto a precios podemos encontrar un tema, una ventaja y es que ellos están dispuestos a pagar más por productos de calidad, ¿cierto? Hay supermercados muy grandes en los que pagan muy buena, digamos, pagan a muy buen precio si el producto es de calidad muy alta. Entonces, ese mercado es bastante amplio en Canadá, ¿cierto? A diferencia de un mercado como el Caribe que te compran pues no tanto por calidad sino pues como por cantidad, Canadá tiene un mercado muy amplio de compras por calidad. Entonces, si tienes certificaciones, si tu producto cumple con las calidades que ellos piden en calibres y en demás colores y pues como la calidad de la fruta, ustedes pueden tener pues pueden ser pagados muy bien pagos en este mercado. Entonces, ahí vemos una gran oportunidad. Bueno, los precios referenciales del limón, entonces la lima tres unidades, dos dólares, que un dólar canadiense más o menos está en hoy creo que un dólar cuesta dos mil setecientos sesenta pesos. ¿Listo? Entonces, para que más o menos hagan el cálculo, entonces un paquete de tres limones me cuesta dos dólares. La bolsa de una libra me cuesta tres con noventa y nueve dólares canadienses y el limón orgánico, una bolsa de dos libras, cuatro con noventa y siete. Nuevamente, el Canadá busca mucho el tema no solo de calidad sino también orgánico, o sea, si nuestro producto tiene certificación orgánica, si maneja temas de responsabilidad social, empresaria con el productor, si tenemos UTC, diferentes certificaciones y avales que permitan dar cuenta de que nuestro producto es muy bien hecho, que tiene unas calidades diferenciales, pues ellos están dispuestos a pagar muchísimo más. Entonces, el tema de orgánicos es bastante fuerte en Canadá, digamos que lo que para nosotros ahora es una tendencia para ellos ya está muy consolidado, el cliente canadiense busca calidad, busca productos que tengan trazabilidad y que tengan como todo el tema de fake trade, como de comercio justo, ¿cierto? Que nosotros podamos decir, mire, es que esto es producido en una zona donde trabajan mujeres cabeza de familia o personas que fueron desplazadas por la violencia y que están ahorita en condición de retorno, ¿cierto? Todas esas, pues como, como decirlo, como estrategias o todas esas ayudas o implementación de temas de calidad de vida de los productores que nosotros podamos reflejar en nuestra página web, en un brochure, en lo que sea, ellos lo toman muy en cuenta y pagan más por el producto, ¿cierto? Entonces, siempre hay que tener ese tema en la medida de lo posible documentado. Si yo trabajo con personas en condición de discapacidad, de reinsertados, bueno, todos esos temas sociales, ambientales que tenga, los podemos reflejar y ellos nos pagan mucho mejor que la fruta. Entonces, hay unos mercados potenciales para esto. Hasta aquí tenemos alguna inquietud, van para ya abordar el tema con Estados Unidos. Entonces, como les decía, Estados Unidos lo planteamos como una tendencia, o sea, hacia dónde van las oportunidades del mercado y Estados Unidos, que es el que vamos a ver ahorita, es donde ya tenemos las oportunidades latentes, donde ya a hoy exportamos. Hasta ahí tenemos alguna inquietud. nos preguntan por acá, para exportaciones de naranja a Canadá, ¿es suficiente tener el registro ICA de perdido producto y el registro ICA de planta exportadora o hay que tener algún otro protocolo o requisito adicional? Sí, muy buena la pregunta. Bueno, digamos que para exportar un producto yo debo cumplir con varias condiciones. Hay unos requisitos que son de salida del producto, es lo que me dice Colombia que debo tener para que Colombia me deje sacar el producto. Ejemplo, ICA. Tengo que tener el ICA como productor y como predio exportador, ¿cierto? Pero adicional a eso, pues cada país pone sus condiciones para ingresar el producto. Entonces, sí hay una norma sanitaria que tiene Canadá diferente a lo que podamos cumplir con el ICA. Entonces, aparte de cumplir con el ICA, entonces yo no puedo decir, ah, listo, bueno, como señores, como yo ya tengo el ICA y tengo un TLC con Canadá, me voy para Canadá con mi fruta y paso derecho. No. Canadá tiene unas exigencias, como les digo, son muy exigentes, tienen unos requisitos que debe cumplir la fruta para poder llegar a ese mercado. Entonces, hay unos requisitos de ley que son adicionales a los del ICA y hay unos requisitos o condiciones del mercado que ya es lo que me pone el mercado como tal que me vaya a comprar. Ejemplo, venga, es que nosotros, si le quiero vender a este supermercado, le vendo, solamente me compro orgánico, ¿cierto? Entonces, hay unas cosas pues como de mercado, pero hay unos requisitos ley que sí o sí ustedes deben cumplir para poder llegar al mercado de Canadá y son diferentes a los que ya tú cumples del ICA. también están preguntando si tienes un poco más de información acerca de pues para Canadá, ¿cuál es como más recomendable, en fresco o en jugos? Bueno, digamos que los dos tienen oportunidad. Obviamente, en frescos hay una gran oportunidad, pero en jugos digamos que hay una demanda mayor, ¿cierto? Lo que pasa es que para llegar a Canadá con frescos, si yo cumplo con todos los requisitos de ley y condiciones del mercado, pues sí tengo una muy buena oportunidad, pero no es, de pronto llega a ser mucho más grande cuando ya es citri, cuando ya es procesado, o sea, cuando ya es jugos, ¿por qué? Eso se debe mucho a la dinámica o a la cultura del mercado. ¿Qué nos pasa con Canadá? O sea, ¿qué hemos identificado nosotros de Canadá? Que si bien hay una oportunidad para frescos, pero frescos digamos que quienes lo más lo consumen son en esos momentos, ahorita lo vamos a ver, creo que más adelante tenemos como el índice per cápita quienes consumen el producto, pero quienes más lo consumen en esos momentos en Canadá pues son los restaurantes del canal Oreca, hoteles, restaurantes, cafeterías, porque lo utilizan como insumo para sus preparaciones, ¿cierto? Un bar utiliza limón para hacer sus margaritas, por ejemplo, ¿cierto? Y en las familias, lo que encontramos en las familias en Canadá es que ellos tienen una vida muy acelerada y quieren cosas prácticas, o sea, que yo no tenga que ponerme a exprimir el jugo, a sacarle las pepitas, a exprimir el limón para sacar el jugo y sacarle las pepitas, no, que yo vaya al supermercado y encuentre el jugo, ¿cierto? Hay dos contrastes en el mercado, entonces, hay una población que es más bien poca de la gente joven que busca cada vez lo más natural, ¿cierto? Tú dices, no, venga, a mí ese jugo pues de limón ahí y eso con químicos, yo no quiero eso, yo quiero exprimir el jugo, ¿cierto? No importa. Y hay otro contraste y es las familias que, y pues que es un poco más general, es que buscan practicidad, venga, yo no me quiero poner, pues a pegar la naranja, sacarle las pepitas, no, véngame ya, listo, ¿cierto? Entonces, hay dos, digamos, hay dos nichos a los que podemos llegar, siendo el de procesados de pronto un poco más grande que el de frescos para Colombia, ¿cierto? Para lo que nosotros podemos llegar a hacer con ellos, sin desconocer, pues que el tema de frescos es latente, se mantiene y si vamos para el canal Horeca, pues mucho más, pero en el consumo de las familias, pues cada vez están migrando uno aparte a que sea todo práctico, a que yo ya encuentre todo en el supermercado y que cada vez sea menos, con menos aditivos, pues menos químicos, ¿listo? Alejo algo más. Sí, dame un segundo. También nos preguntan que si los procesos que estabas mostrando eran de retailers directos o procesos de B2B. Ese es de supermercados, precios directos de supermercados, yo me metí a las páginas de los supermercados en Canadá y empecé a sacar la información. Obviamente ahí se debe tener en cuenta, entonces, ese es el precio de venta del supermercado, entonces, ahí está la comisión o digamos que en la línea de costos lo que cobra el supermercado o lo que cobra el importador, ¿cierto? ¿Qué pasa? Nosotros no siempre llegamos directamente a los supermercados, siempre en la cadena de distribución en Estados Unidos y creo que o en Canadá lo van a ver ahorita pues en el programa cuando vean logística o distribución física internacional, hay varios eslabones en la cadena, entonces, generalmente, los supermercados no te compran a ti a menos que sea pues un Walmart, un supermercado súper grande, ¿cierto? Un Whole Foods, no sé, te compran a ti directamente como exportador o como proveedor, ellos buscan, hay un importador que es un distribuidor y él es el que le vende a todos los supermercados, entonces, es mucho más eficiente si yo llego a través de un distribuidor o de un importador porque él ya tiene acceso a diferentes mercados en el país, a diferentes supermercados, entonces, yo llego a través de uno y ese uno me distribuye a varios, que yo llegara a este supermercado un poquito, a este le vendo medio contenedor, a este otro medio, no, me voy donde ese que le voy a vender los contenedores mensuales y ese se encarga de distribuir, entonces, hay que tener en cuenta esos eslabones en la cadena, pues que obviamente cuando yo me empiezo a devolver, ese es el precio de venta al público, pero que yo me empiezo a devolver en la cadena para saber a qué precio debo vender yo, eso lo van a revisar cuando vean logística. Listo, también nos están preguntando con el tema del Brexit ProColombia, ¿qué está fomentando respecto a esto? Pues bueno, nosotros lo que hacemos con el Brexit es que igual, revisamos qué oportunidades hay para los productos, qué beneficios de ancillario se pueden mantener, qué, digamos, como qué ventajas competitivas vamos a tener nosotros con los productos y a través de nuestra oficina, nosotros tenemos una oficina de asuntos internacionales legales en Europa que se encarga de hacer como todo el lobby ante las entidades de salud pública de Reino Unido, el tema de cámaras de comercio, bueno, todo ese tema legal y político que necesita un lobby, nosotros tenemos una persona pues o algún equipo que se encarga de hacer todas esas negociaciones, de hacer todas esas averiguaciones con esas entidades para que nuestros productos puedan llegar eficientemente una vez se establezcan las condiciones del mercado, entonces si hay un trabajo detrás de para validar qué se requiere, qué requiere el mercado, qué condiciones exigen y qué ventajas tengo para nosotros fomentarlo ya a nivel Colombia, si lo estamos haciendo a través de nuestra oficina en Reino Unido. Lizzo, también me están preguntando por aquí que la diapositiva de precios de las naranjas de Canadá es en precios por kilo o es en qué cantidad? Bueno, hay, déjenme un segundo, hay de varios, mire, si se fijan hay de 0.25 a 0.28 kilos vale 1.23, hay bolsa de 3 libras que vale 4.99 y bolsa de 4 libras que vale 5.97 hay diferentes, pues de acuerdo a lo como las vende el supermercado les di como diferentes opciones. Lo mismo el limón, aquí está por ejemplo por 3 unidades por bolsa de libra y por bolsa de 2 libras si es orgánico. Listo, ya esas son las preguntas que tenemos hasta el momento. Listo, perfecto, entonces igual, nuevamente dudas adicionales que tengan con el mayor de los gustos los podemos orientar en esos temas. Bueno, entonces vamos a revisar entonces el mercado de Estados Unidos, como les decía, este no es un mercado tendencia, es un mercado en el que ya estamos posicionados que lo que queremos es fortalecerlo, potencializarlo, aumentar esa demanda en Estados Unidos para nuestros cítricos. entonces en 2018 las importaciones en volumen de limones en Estados Unidos registraron un crecimiento del 10% pues en relación al año anterior. ¿Quiénes son los principales proveedores de limones en Estados Unidos? Pues ahí tenemos a México, Chile, Argentina y Colombia. Nuevamente, Argentina estando pues en la punta llega con más toneladas que nosotros. Hay que revisar esto, nosotros ¿qué nos hace falta para llegar más y ser más fuertes que un argentino? ¿Cierto? ¿O qué ventajas puede tener Argentina para exportar sabiendo que nosotros logísticamente podemos llegar más rápido y más fácil? Entonces, son temas para cuestionarnos pues también y empezar a analizar. Bueno, aquí están las importaciones de cítricos, perdón, de limón. por estado, California y Texas agrupan el 75% de las importaciones de limón. Quienes más nos importan limón es California y Texas, no quiero decir que ellos sean los que consuman todo el limón, puede ser que por plataforma logística, ellos son importadores, departamentos importadores y distribuyen a los diferentes estados de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, puede ser por eso, por plataforma logística. Entonces, tenemos a Texas, California, New Jersey, Minnesota, Florida, New York, Pensilvania, bueno, pueden ver todos los estados y cuál es el comportamiento entre 2018 y 2019 que como pueden ver pues han sido un comportamiento que van creciendo, miren, por ejemplo, el de Texas creció un 25%, tenemos el de Florida al 95%, ahí podemos ver tanto el crecimiento como la participación. Entonces, es importante también tener en cuenta eso. Y hago esta salvia de los estados que es porque ustedes se van a encontrar y es muy importante que ustedes tengan estas cifras a la hora de negociar, les puedo decir por qué. Cuando ustedes van a una rueda de negocios o ustedes se sientan con un comprador, lo que ustedes más van a encontrar es, bueno, yo quiero que usted me dé exclusividad para todo Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, usted dice, bueno, ¿y usted cuánto me compra? No, pues yo le compro una tonelada, dos toneladas al año, pues, y le voy a dar la distribución para todo Estados Unidos con dos toneladas al año, pues una exageración, ¿cierto? Pero es la realidad, ustedes van a encontrar mucho ese tipo de clientes que quieren aprovechar la oportunidad y les dicen, venga, pero usted no le puede vender limón a nadie más acá en Estados Unidos, yo solamente a mí y lo que le compran es nada, ¿cierto? Entonces, es importante saber cómo es el comportamiento de compras de mi producto por estado. Ya una cosa diferente es que me digan, venga, yo estoy en Wisconsin, yo le voy a comprar tantas toneladas al mes, ah, bueno, y ya mirando estas cifras, entonces, tiene un porcentaje de participación bueno dentro del mercado, sí, yo le doy la exclusividad solo para el estado de Wisconsin, ya yo busco otros clientes en otro lado, ¿lice? Entonces, mucho ojo cuando les aparezca a esos clientes que les van a pedir exclusividad, sobre todo para Estados Unidos, si usted le piden una exclusividad en Caribe, pues el mercado es así, es muy pequeño, ¿cierto? y son los mismos importadores, los mismos cinco contados en la mano, ¿cierto? Pero, para Estados Unidos, sí hay que revisar por estado cómo es el comportamiento de compra de mi producto en ese estado, ¿listo? Bueno, entonces, revisamos un poco la tendencia del mercado de la Lima en Estados Unidos, entonces, en 2018, la situación del mercado mundial, pues en general, de Lima estuvo determinado por los precios alcanzados en Estados Unidos, que fueron bastante altos, eso fue a la demanda del producto, entonces, obviamente, nosotros tenemos un producto que en precio es oferta demanda, no es como el café que es sobre bolsa o en banano, esta es oferta demanda, entonces, hubo una alza de, una muy buena demanda del producto y eso representó un alza. Los exportadores de países como México, Guatemala y Colombia prefirieron este mercado de destino ya que los precios son en torno al doble de los que eran el año anterior a ese durante las mismas fechas, ¿qué quiere decir esto? Que estos países se volcaron a vender más en el 2018, vendieron más, este fue su principal mercado objetivo porque tenía mejores precios frente a los que estaban comprando el año pasado. en la actualidad la oferta procede principalmente de todas las regiones de México, desde Veracruz hasta Michoacán y el volumen es estable, al igual que el color y la vida útil de la fruta, o sea, ellos han logrado que en México tener una estabilidad en la producción del limón en diferentes estados para cumplir con la demanda de un cliente como Estados Unidos, pues un país como Estados Unidos que se pueda conseguir fruta a nivel nacional y que cumpla con las mismas calidades. Bueno, entonces, además de ser una excelente guarnición para bebidas y una forma de agregar sabor a muchos platos, las limas también son buenas para la salud, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, aprobó las siguientes descripciones de contenido en nutrientes para las limas, sin grasa, sin grasa saturada, sin sodio, sin colesterol, bajan calorías, una buena fuente de fibra y alta en vitamina C. Digamos que toda esta información adicional que nosotros damos de los beneficios de la fruta, pues representan también que sea más llamativo y más demandado por el cliente. Como les decía, ahora la tendencia del mercado en Europa, en Estados Unidos y Canadá, en todos los países industrializados, es que el producto sea cada vez más sano, más orgánico, que no tenga grasa, sodio, bueno, y la FDA regula mucho el tema de las etiquetas o lo que nosotros ponemos como descripción del producto. En la lima tenemos, en el limón tenemos la ventaja de que nos permiten hacer esta alusión al producto donde se diga que no tiene grasa saturada, que no tiene sodio, que no tiene colesterol y que es alta fuente de vitamina C. Entonces, eso es llamativo para el cliente y cada vez nos ayuda a posicionar más el producto para el consumo. Vamos a ver entonces un poco sobre las tendencias del consumo y cómo es la probabilidad de compra en el hogar. Entonces, aquí pueden ver, como les decía, los hogares en Estados Unidos en Alemán y en Canadá son hogares digamos pequeños, o sea, es el papá, la mamá y el hijo para contar, pues, familias de cinco o siete personas como de pronto nos ocurre en Colombia, ¿cierto? Entonces, ellos y son personas que trabajan, que todo el día están trabajando, que están por fuera de casa mucho tiempo y quieren venir y encontrar productos que sean fáciles de consumir, que los tengan disponibles, que les duren cada vez más tiempo porque no están constantemente haciendo compras, entonces, es importante tener eso en cuenta, o sea, porque a veces nosotros encontramos que una, como se llama, pues, como una cesta de frutas que venden en un supermercado en Estados Unidos o en Canadá no es la misma que venden en Colombia que es la, como se dice, la bolsa grande de limón, no, trae tres, cuatro limones, cinco limones porque es para una persona que vive sola, para dos personas, para tres personas máximas, entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, revisemos probabilidades de compra de lima basada en cada región, entonces, acá pueden ver ya Estados Unidos dividido por región, en el West es el 39% de probabilidad de compra, es donde más nos compran el limón o donde más se puede consumir. Listo, la compra de limón basada en el origen étnico, entonces, el 47% de las compras de limón provienen de hispánicos, hispanos, el 33% de blancos y caucásicos, el 27% asiáticos, el 21% negro y afroamericano. Probabilidad de compra basada en la edad entre 18 y 39, personas entre 18 y 39 años, el 30%, más de 59 años, el 35%, entonces, si ustedes se fijan, independientemente de la edad, el consumo se mantiene bajo los mismos rangos, ¿cierto? Probabilidades de compra de limón por género, el 37% de las que compran son mujeres y el 28% hombres. Bueno, aquí hay que considerar que no es quien lo consuma sino quien lo compra, entonces, el que va al supermercado pues es la mujer y no el hombre, entonces, no es porque el hombre no lo consuma, ¿cierto? Es quien va y lo compra. Probabilidad de compra basada en el hogar donde hay presencia de niños, entonces, no hay mucha diferencia entre los que no tienen niños, el 32% y los que tienen hijos, el 33%, los que tienen tres o más niños, pues obviamente, la probabilidad de compra de compra aumenta y por eso es un 38% y los tipos de productos comprados entre los que compran este artículo, entonces, acá vemos el 65% lo compra convencional, como les digo, esto es en Estados Unidos, si viéramos esta torta para Canadá podría ser un poco diferente, ambos convencional y orgánico el 18%, quienes compran orgánico el 10% y no están seguros el 7%, o sea, les da igual, yo compro el que haya, si hay orgánico, si hay del otro, es el 7%, pero en su gran mayoría compran convencional, ¿qué pasa? Este, el mercado convencional, pues obviamente, es mucho más grande en cuanto a volumen y el de orgánico, pues no es tanto volumen, pero sí es más precio, ustedes pueden tener mejores precios. Aquí vemos entonces las tendencias del consumo, el 33% de los consumidores en 2018 afirmaron haber comprado limas durante todo el año y el 47% son hispanos que ven en el producto cítrico un aditivo importante para que las comidas obtengan entusiasmo. Aquí están las ventas de limones en Estados Unidos, la proyección a 2023, como ustedes pueden ver, de 2018, perdón, de 2016, se aumenta y tiende a aumentar para el 2023 en toneladas. Aquí llegará a 2023 en 919 toneladas. En Limón de Estados Unidos, entonces acá podemos ver las libras vendidas entre 2016 y 2017, precio minorista promedio por libra, ventas de retail, lo que preguntaba ahorita la persona que decía pues que si ese era precio final, entonces acá pueden ver precios pues de minorista, el promedio, ventas de retail, ¿cierto? Pues que uno va poniéndole esos eslabones a la cadena. Aquí vemos el promedio de limones 38% más alto que el del aguacate estándar, esto fue en 2019, la evolución del limón en el mercado retail en Estados Unidos, es como se se ha mantenido. Los precios del mercado de Estados Unidos varían según su región, eso pues lo vimos ahorita de acuerdo al porcentaje de compra, cuáles son las regiones que más compran y también de acuerdo a las importadoras por estado, hay estados que obviamente pagan más precios que otros, ¿cierto? Entonces los precios van a ver que hay grandes variaciones entre un estado y otro. Aquí les voy a compartir los precios por región, entonces por cada mes, cuál es el precio estándar, aquí van a ver entonces si hay unas variaciones y se fijan por ejemplo en South East es 0.30 mientras que North East es el 0.76 entonces sí hay unas variaciones amplias. Un tema importante para que ustedes pues lo tengan en cuenta en el momento de vender a un estado en particular. Aquí hicimos pues como un sondeo de precios de limón en Texas, este supermercado Kroger le vende limón amarillo a un dólar tres unidades, el limón verde un dólar cinco unidades, el supermercado Kroger limón amarillo orgánico 1.99 y el limón verde orgánico .99 ¿listo? Entonces como para que también lo tengan en cuenta y miren la diferencia en precios entre un limón convencional y un orgánico. Bueno, teniendo en cuenta que estos precios pues van variando, aquí hacemos un sondeo de precios en Los Ángeles, en el supermercado Bones, el limón verde es de 0.59 entre Joe's es de 1.99 por libra. En Wolfs la lima en bolsa como pueden ver en la imagen, miren la imagen, vale 4.99 este limón viene de México y de Chile y en Wolfs el mismo limón de México cuesta 0.33 cada uno, o sea, cada limón si lo ven acá. Bueno, entonces condiciones de acceso para exportación a Estados Unidos debe cumplir con los requisitos generales para la importación de frutas frescas que es el el formulario 7 CFR 319 esto lo da la pues la FDA quien regula el tema de importación y condiciones de acceso para los productos frescos es el IFES que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la agencia del USDA que es también pues hace parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos bueno y ah bueno que es importante tener en cuenta acá por ejemplo acá les voy a dejar este esta este link que se llama export access acá si ustedes le van a dar clic les lleva a la página y ahí ustedes pueden revisar con la partida arancelaria del producto cuáles son las condiciones que debe cumplir el producto para llegar a un determinado mercado entonces aquí ustedes pueden buscar bueno cuáles son las condiciones que o los requisitos que me exige Canadá para llegar con mis limones entonces ahí le van a dar clic le van a dar la partida arancelaria y él les va a arrojar la información que debe cumplir aquí hicimos por ejemplo el ejemplo para para limón y nos dijo que teníamos que cumplir con el 7 CFR entonces cuando yo le doy clic acá me abre un documento en PDF donde me dice cuáles son los requisitos para cumplir para ingresar a Estados Unidos que me pone el USDA que es el Departamento de Agricultura ustedes se van a dar cuenta que Estados Unidos es tan digamos que es tan meticuloso en el tema de condiciones de acceso que incluso te dicen pues cómo debe ir la norma de etiqueta o si vas a poner una etiqueta al producto hasta por qué puerto puede entrar cierto no es que yo envíe por cualquier puerto ellos para ciertos productos te van a decir ese producto solo puede ingresar por el puerto de Miami y dependiendo del país de donde venga entonces si usted viene de Colombia y viene con limón solamente puede ingresar por el puerto de Miami un ejemplo ya pues ustedes lo van a ver puntualmente pero Estados Unidos le dice hasta por qué puerto debe ingresar no es por todos en temas pues de fresco si yo fuera a exportar prendas de vestir o algo así no hay ningún problema pero en fresco sí si hacen esa salvedad bueno ¿cuáles son las tendencias del consumo de frutas y hortalizas en Estados Unidos? lo que preguntaban ahorita en temas de procesados que están que busca el mercado entonces está buscando cada vez se aumenta más el consumo de snacks tiene implicación positiva en el consumo de frutas es decir estamos en la época del snackfication que es volver todo un snack entonces lo que uno siempre veía de snacks que comían en Estados Unidos eran los doritos ¿cierto? doritos y papitas ya no digamos que a través de todas las campañas y toda la conciencia que ha tenido la población americana en el tema de salud y de cómo nos alimentamos buscan y están digamos que es muy fuerte esta tendencia de que sean snacks saludables ¿qué son snacks saludables? todo lo que son frutos secos pasas almendras arándanos bueno todo lo que sean frutos secos pero ya hemos empezado pues ya hace mucho tiempo se ha empezado a vincular las frutas al tema de snacks saludables entonces como pueden ver acá en este jump es un mix de frutas incluye pues naranja pinot todo lo que sean frutas amarillas y ese snacks es en crispy eso es un proceso que se llama liofilización entonces cuando tú te lo comes es como si estuvieras comiendo como un crunch como si estuvieras comiendo doritos o papitas pero realmente lo que te estás comiendo es la fruta que ha sufrido un proceso que se llama liofilización hay otro proceso que también se hace para esnaficar por así decirlo las frutas y es el deshidratado entonces las frutas deshidratadas lo que pasa es que en Estados Unidos y en Canadá o en esos países pues como industrializados por así decirlo el tiempo es muy escaso cierto ustedes saben que tienen tres cuatro trabajos no tienen tiempo entonces lo único que comían eran doritos porque iban rápido los sacaban de una máquina y se comían un paquete de doritos luego tenían era la hora del almuerzo no tenían tiempo pues de ir a la casa y comerse el sancocho entonces ¿qué hacían? pasaban por el carro por McDonald's y le entregaran la hamburguesa y mientras hacían manejan y iban comiendo entonces esa conciencia empezaron a tomar conciencia de que los americanos no se estaban alimentando bien por eso tantos índices de obesidad incluso en niños y recuerdo que Michelle Obama sacó una ley donde ya de las escuelas en los colegios empezaron a quitar las máquinas de snacks o no podían tener snacks no podían tener doritos ni papitas sino que ya en esas máquinas lo que se debe ofrecer son frutas entonces ahí empezaron con unas bandejitas con la fruta lista eso se llama ready to eat que sean listos para comer entonces unas bandejitas con el mango ya picado con banano con lo que sea ya listo para que la persona o el niño que está en el colegio en el descanso se lo coma ¿cierto? entonces los americanos comían mucho comida chatarra y eso porque era rápido porque era algo práctico fácil tú querías comer la piña pues imagínate ponerte a pelar la piña partirla en trozos quitarle el corazón y comérsela no yo necesito algo que ya esté listo entonces se utiliza mucho y lo que se está demandando son productos ready to go que sean en empaques que ya sean listos para el consumo entonces bandejitas con mango bandejitas con naranja con mandarina que usted se lo pueda comer rápido porque estas personas no tienen tiempo o sea tienen que comer algo rápido y no ponerse pues a pelar el mango no cosas rápidas o pelar la naranja entonces acá podemos ver un ejemplo entonces migramos o se tomó como iniciativa empezar a snackificar o es que no sé cómo decirlo en español pero en inglés se llama snackification de las frutas hacer el snackification de las frutas volver las frutas snacks por así decirlo entonces las volvieron crispy o sea crunch las volvieron deshidratadas en almíbar bueno diferentes formas de que las personas se la puedan comer más fácilmente y acá por ejemplo el tema de jugos combinación de jugos diferentes frutas entonces un jugo de naranja piña en un empaque si ven la imagen de Dol de Fruit Peggy es un jugo que viene en bolsa trae el pitillo a grande cuenta como estos juguitos de tutti frutti que uno se toma pero que cada vez sean más naturales porque listo nosotros sí tenemos diferentes marcas acá pues por no mencionar una en particular que usted le compró el juguito pero dígame cuánto de eso es jugo cierto entonces Dol ha sacado como estas iniciativas de estos empaques con combinación de jugos entonces que jugo amarillo entonces está ochuva naranja y mango y esa combinación la venden lista para el consumo simplemente tú le quitas una parte de arriba de la etiqueta ahí hay un pitillo se lo pones a la bolsa y te puedes tomar tu jugo en cualquier momento y un más natural de lo que se puede lo que se está acostumbrado a conseguir en el mercado aquí pueden ver este pitaya dragon fruit también ya en trozos donde tú te la puedes comer viene con unos conservantes pero la fruta es natural y en trozos y tú te la puedes comer en cualquier momento la transparencia de las marcas y los progresos es importante para los consumidores la piña se ha convertido en una elección popular entonces cada vez más popular el consumo de piñas se ofrece en jugos en deshidratada en liofilizadas de muchas maneras y lo que hablan de la transparencia de las marcas y de los proveedores es ya cada vez más el comprador estamos enfrentados digamos a un comprador que es conocido como el comprador milenial que son personas que tienen toda la información de lo que se consume entonces ellos buscan en internet y son personas que cada vez se fijan más en las etiquetas entonces mira uno antes llega y compra cada vez de comida listo para encontrar no venga esto tiene tanto de sodio no esto no lo puedo comer entonces son clientes que son muy informados que siempre revisan las etiquetas y que están buscando productos cada vez más naturales entonces ahí es importante saber qué les podemos ofrecer listo todo el tema de pues de lo vegetariano entonces quiero que miren por ejemplo estas cajitas de lo que les decía Ready to Eat ya vienen aquí hay unas frambuesas y hay moras que ya están listas para el consumo tú consigues ya la cajita en el supermercado y te la llevas y has de cuenta que te estás comiendo unos doritos pero pues obviamente muchísimo más saludables pero que es rápido y de fácil consumo ya vienen listas lavadas desinfectadas todo simplemente es para que tú las saques de la caja y te las vayas consumiendo está el tema de mango entonces acá el mango orgánico ya pelado en snack bueno el 73% de los consumidores cambiarían sus patrones de consumo para reducir el impacto que generan en el medio ambiente entonces estamos en una en una era de que el consumidor busca cada vez productos más naturales amigables con el medio ambiente tema de comercio justo de todo el tema social de comprar la local entonces todo esto tenemos que reflejarlo en nuestra empresa y nuestros productos aquí pueden ver también una manera de cómo se está comercializando cuáles son las tendencias del consumo en cítricos procesados cierto que era una de las preguntas que nos hacían ahorita está el tema de bueno empecemos con este dos son casquitos de mandarina como les decía ya vienen listos vienen en el mismo jugo de la fruta y vienen en unas copitas en unas coquitas donde tú te vas comiendo los pues los casquitos de la mandarina ya viene pelado viene en el jugo viene todo lista para consumir llévense en esa esa frase para sus días de negocio ready to go lista para perdón ready to eat lista para consumir listo cuánto cuesta estas son seis doce copitas pequeñas en Walmart cuesta seis dólares con cincuenta y ocho en Estados Unidos tenemos el jugo de limón en polvo este por ejemplo es vegano miren las certificaciones que tienen no en es vegano y es orgánico y cuesta dieciocho dólares son ocho onzas y cuesta dieciocho dólares con noventa y cinco en Walmart el el jugo de limón en polvo o sea el polvo en polvo de limón por decirlo así tenemos naranja enlatada entonces son también como casquitos de naranja pero pues sin la piel listo ya para consumir en en lata que usted se lo pueda consumir que pueda hacer un postre con ellos que lo pueda utilizar para cualquier otra preparación un cóctel un jugo listo ya pues para consumir y eso pues sin dejar de lado los jugos que ya vienen el jugo de naranja pues que no no los puse acá porque pues ya son productos que conocemos que es el jugo de naranja el jugo de limón que ya vienen en empaque cierto y pues adicional a eso como les decía hay una gran oportunidad para las pulpas pulpa de naranja pulpa de mandarina y pulpa de limón o sea las pulpas congeladas que conocemos para que las personas hagan sus jugos listo entonces esto es como la tendencia del mercado por los que me preguntaban ahorita de que hacia dónde va el mercado de cítricos que se está consumiendo vuelvo y les reitero ready to eat preparaciones en polvo enlatados es como las tendencias listo bueno entonces aquí cerramos como esta parte para ya finalizar no sé Alejandro si hay más preguntas Ingrid no hasta el momento no tenemos más preguntas perfecto entonces miren les dejo pues como ustedes van a quedar con la presentación para que ustedes vean y empiecen a explorar más en detalle este tipo de productos si se fijan en los guiones como no modificado genéticamente el tema de vegano entonces todo este tema de certificaciones cuentan o sea son costosas para una empresa pero en el mercado internacional cuentan y son digamos muy bien apreciadas muy bien valoradas y por eso las pagan a muy buen precio no es que ustedes se llenen de certificaciones ya luego van a ver el tema de certificaciones pero que una vez ustedes se identifiquen en ese mercado sepan cuál es la certificación que digamos que mejor o que sí que mejor manera les permite llegar a ese mercado que ustedes quieren y hacen pues la inversión pero no se enloquezcan hacer miles de certificaciones bueno ya pues como para finalizar les quiero contar un poco qué hace ProColombia ProColombia para los que no lo conocen es una entidad que hace parte del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y trabajamos en estos cuatro ejes de negocios exportaciones marca país turismo e inversión ¿cierto? tenemos presencia en 33 países nuestras oficinas se encargan de buscar clientes potenciales para la oferta que tenemos en Colombia pues acá donde ven los mapitas pues como los punticos es donde tenemos presencia tenemos oficina en Reino Unido en Holanda en Alemania en Rusia en varios países y tenemos presencia en Colombia con 27 centros de información y 8 oficinas regionales o sea cubrimos a través de estas oficinas todo el país lo que hacemos en Colombia pues ya en las oficinas comerciales se encargan de identificar la oferta de clientes o perdón la demanda o sea los clientes nosotros nos encargamos de identificar la oferta o sea qué oferta de productos y servicios hay en Colombia para llevar al mercado internacional y una vez identificada esa oferta tenemos unas herramientas donde se preparan se prepara esa oferta se preparan a ustedes como exportadores para que puedan llegar a sus mercados internacionales cómo se preparan a través de programas de formación como este como este que estamos dando asesorías personalizadas tenemos temas de fábricas de internacionalización bueno diferentes programas de adecuación de su oferta y actividades comerciales entonces lo que hacemos es que a ustedes les enseñamos y los acompañamos en el paso a paso para que primero sepan cómo exportar ¿cierto? cómo hacer una investigación de mercados cómo cotizar en dólares bueno todos estos temas relevantes al proceso de exportación para que luego sean pasados a una segunda etapa que es la etapa de promoción comercial donde ProColombia realiza diferentes actividades como ferias ruedas de negocio misiones exploratorias para que ustedes puedan tener contacto con esos clientes internacionales entonces en Antioquia tenemos el grupo Antioquia Exporta Más aquí están pues las cámaras de comercio universidades que entre todos digamos que formamos esta alianza para poder acompañarlos a ustedes en su proceso de exportación y poderlos apoyar a que Antioquia exporte cada vez más tenemos entonces asesorías personalizadas que son sin costo para ustedes pues si desean incursionar en el mercado internacional la idea es que una vez finalicen este programa de formación estos cuatro cuatro sesiones cuatro o cinco sesiones pues puedan contactar a su asesor en cámara de comercio a la cámara de comercio a través de Carlos puede ser y les asignamos un asesor en el consultorio de comercio exterior para que les acompañe y les dé todas estas asesorías personalizadas una vez ustedes reciben todas las asesorías por parte del consultorio son remitidas a milas empresas para que conmigo podamos hacer un plan o una estrategia comercial a nivel internacional donde ya identifiquemos a qué mercados nos vamos con qué precios y empecemos a identificar esos clientes potenciales esto es básicamente pues la hoja de ruta tenemos primero un proceso de preparación que va pues con el acompañamiento del asesor del consultorio de comercio exterior y luego pasan a la segunda etapa que es la etapa comercial donde ya ponemos en marcha el plan exportador donde ustedes ya puedan participar en eventos comerciales como ferias ruedas de negocio y demás para que puedan tener acceso a esos clientes internacionales estas son pues como las actividades de promoción que tiene ProColombia macro ruedas ruedas de negocio ferias internacionales y agendas comerciales la macro rueda que la próxima macro rueda que vamos a tener que es de las más grandes es la macro rueda internacional macro rueda de las américas va a ser en noviembre y va a ser virtual gratuita pues pueden ingresar a la página de ProColombia macro ruedas ProColombia buscan en google macro ruedas ProColombia ahí encuentran el link de macro rueda de las américas pueden ingresar inscribirse para que puedan participar en noviembre entonces tienen todo este tiempo para prepararse y que en noviembre puedan participar de una rueda de negocios donde van a tener citas uno a uno con clientes listo entonces les dejo los datos de la cámara de comercio les agradezco a todos por su tiempo por la participación por las preguntas y estos son los datos pues de nosotros del consultorio para lo que requieran pues como adicional con muchísimo gusto los podemos atender y para que puedan iniciar un plan de trabajo con nosotros recuerden pues que todos estos servicios son gratuitos para ustedes están a su disposición en la medida en que ustedes así lo demanden listo mil gracias a todos Alejandro ¿hay alguna otra pregunta? ya para finalizar Ingrid nos están preguntando por aquí que no sé si puedes volver a compartir la presentación la presentación sí claro sí que si los productos de valor agregado ya sea por lifisización o spray dry o cualquier otro medio de secado en nuestros dos países tienen el costo de la energía por factor de pérdida de competitividad pues mira realmente no nunca ha ido tan al detalle como pues del costeo del producto como tal ¿cierto? digamos que si bien pues obviamente eso va implícito el costo de energía ¿cierto? y el proceso pues adicional que tengan que agregar hay un tema importante y es que nosotros tenemos mucha producción de fruta y tenemos casi que todo el año y en diferentes regiones del país entonces se puede compensar una con otra pero la verdad no te sabría decir si el costo de energía nos hace menos competitivo al implementar una de estas técnicas de secado ya habría que entrar a revisar digamos que si tú quieres hacer un plan de trabajo con nosotros con un asesor podrían empezar a revisar hacer todo ese análisis de costos que es devolverse en la cadena hasta la parte interna ¿cierto? donde yo diga venga si esta bolsa en Walmart vale 18 ¿cuánto en cuánto se la tengo que vender a mi distribuidor? me empiezo a volver en la cadena hasta que yo digo entonces ¿en cuánto la tengo que producir? y hacer todo ese análisis de costos de producción para empezar a ajustar esos precios en donde es que no soy competitivo si es en el transporte si es en la energía si es en la fruta pero si habría que hacer un análisis puntual con cada empresa también nos están preguntando por aquí ¿qué es donde podemos obtener precios a los que llegan las naranjas a mayoristas por ejemplo a Nueva York? hay una página denme un segundo ya se las confirmo se llama Fresh Fresh Rate Prices ustedes buscan en Google algo así Fresh Price Rides denme un segundo yo mirar si les puedo copiar por el chat algo así no recuerdo muy bien pero pues ustedes lo buscan así y les aparece por estado que pues como donde yo obtuve la información por estado de de cuáles son los precios de X producto en determinado estado por ejemplo ¿cierto? o supermercado pues acá por ejemplo en este sí pues que yo pues uno ingresa a los supermercados y mira el precio ¿cierto? pero pues digamos que aquí es información que a través de la oficina ellos van y hacen como esa labor de de inteligencia de ir a los supermercados y tomar fotos y sacar precios ¿cierto? pero en esa página que les digo ustedes la buscan por Google y ahí les aparece el precio si no la encuentran o no les aparece me pueden escribir y con mucho gusto les envío el link bueno ¿hay alguna otra pregunta? no esas serían las preguntas hasta el momento perfecto buenas tardes buenos días para todos darles las gracias nuevamente a a ProColombia a Ingrid Restrepo por esta presentación del día de hoy esperamos que haya sido de su agrado de todas maneras dejamos a disposición nuestros servicios del consultorio digamos que para los que no me conocen mi nombre es Cristian Espinosa yo soy la persona que coordina el consultorio en comercio exterior no les quiero quitar mucho tiempo digamos que en la próxima sesión yo les haría una pequeña presentación de lo que es el consultorio y de los servicios que todos ustedes pueden acceder y que como Ingrid también lo dijo todo el plan de trabajo que hay en ProColombia pues digamos que se complementa inicialmente con lo que se hace en el consultorio entonces no nos agrada mucho tenerlos acá nuevamente Ingrid muchísimas gracias por el espacio recordarles a todos que nuestra próxima sesión es el próximo martes 4 de agosto por este mismo medio a las 8 de la mañana donde veremos el tema de exportación de bienes aquí ustedes van a conocer un poco más al detalle todo lo que aduaneramente algunas partes logísticas adelantarnos un poquito en logística vamos a necesitar para poder exportar nuestro producto entonces los esperamos el día martes muchísimas gracias a todos y que estén muy bien que tengan buen día gracias a todos muy buen día por acá qué pena me están escribiendo que mi correo no sé cómo pues no me da la opción de ponerlo si quieres Alejo lo podemos mandar a publicar en un anuncio podemos poner el correo por favor de Ingrid ahí en un anuncio Ingrid nos lo recuerdas por favor irrestrepo arroba procolombia punto co nos avisas cuando lo tengas alejo listo o si necesitas ayuda para que las personas lo puedan ver sí aquí lo estoy buscando no irrestrepo arroba procolombia punto com Ingrid cierto sí punto co yo hago aquí el anuncio entonces ahí ya quedó publicado ese es el correo entonces de Ingrid para que ustedes puedan escribirle si tienen alguna duda o quieren iniciar el plan de trabajo con ProColombia nuevamente gracias y que estén muy bien muchas gracias a todos un feliz día feliz día alejo gracias gracias